Bueno, el día de hoy estamos acá otra vez en Brawl Stars y es que hay un modo que me gustó mucho que es este de... Bueno, hay varios modos, eh. A ver, vamos a ver este de destrucción. Está ese de destrucción y uno de robots que me gustó mucho, pero vamos a probarlos porque no sé si sea por tiempo limitado o no sé, pero... O sea, están curiosos, la verdad. Derrota a rivales. Mira, ahora cinco contra cinco. Nunca había jugado. Casi siempre es en dúo máximo tres jugadores, pero ahora somos cinco. Vámonos. Bien, ahí. Échale, Fernando. ¿Qué estás haciendo? Ahí se paralizó. Ahí, dale, ahí, dale. ¡Hijo! Me dio la chica. Vamos, 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 Fernando. ¡Echale! ¡Eso! Mira, el mariachi, el mariachi. Adiós, mariachi. ¡Fuera, cuate! ¡Eso! El Frank está destruyendo, está destruyendo. Este es como un Hulk, pero con... Con flojera, güey. Ya, 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 ganaron. Oye, este está bueno, ¿eh? ¿Cuántas hizo mi compañero? Sí, pues fue ese brother. Bien, ahí. Oye, este está bueno, este modo, ¿eh? Quedan pocos para subir. Vamos a aventarnos otra porque estuvo interesante. Y... Ya después jugamos con los robots. El de los robots también me gusta. Oye, este juego implementa muchos modos de juegos divertidos, ¿eh? Claro, ya... Tiene muchos... Era antes así, ¿no? Con modos bastante divertidos. Ahora... Pues ahora... No. En fin. Vamos. Inmune. Adiós, mariachi. ¿Cómo de Tony si yo... Ah, bueno, es este... Buenas tardes. Espérame, espérame. Y ya me bajó. Vamos otra vez. Iré contra el mariachi. Bien ahí, Frank. Ahí lo agajaste. Hijo, me disparó esa chica zombie. Vamos, vamos. Oye, esos que lanzan como sprites. También la voy a subir, ¿eh? Sí la tengo. ¡Bien! ¡Bien, Frank! Esta es la venganza contra usted, señorita. Porque me había bajado una vez, ¿no? Ya mínimo me vengué. Ahora me falta el enmascarado. ¡Uy! Ya no alcancé a hacer la última. Pero esa muchacha es buena, ¿eh? Mira, mayor número de bajas, Frank. Es que ese Frank es bravo. Frank, 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 Frank. Muy bien, Frank. Ahora vamos a probar el de los robots. A ver, pero espérame, porque tengo acá una... O sea, Frank tiene aparte su modo? ¿O cómo es esto? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Tanque. ¿Qué es esto de tanque? Yo no sabía que Frank tenía como lo propio. Pero bueno. Ahora vamos con esta pelea de robots. Que también me impresionó bastante, ¿eh? O sea... Es divertido, mira. Vamos acá. Pelea robótica. Mira, Otto Frank. Vamos. ¿Por qué yo no tengo ese pescado? Ah, lo mejor era de ser de paga. Bien, Frank. Oleada 2. Aquí viene un boxeador. Boxeador robot. Jejeje. No, pues no. Le hace falta ver más bugs. Mira ese cactus también. Oye, este Frank ni se mueve. A lo mejor no quiere jugar. Ni modo. Para eso estoy yo aquí. Vamos. Vamos, Frank. Eso. Viene un gran robot. Viene el gigantón, ¿eh? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Que ya le quiero dar. Ah, viene de este lado. Dale, 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 Frank. Pulverízalo, Frank. Bien, Frank. Otro Frank. Bien, Frank. Ahí, Frank. Otro Frank. Muy bien, Frank. Eso, Frank. Bien, ahí. Ahora. Hay que seguir protegiendo esa cajita, pero. Mira, derrotaron al Frank. ¿Cómo puede ser eso posible? No, 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 no. Y me. Ah, es que esto ya tiene más aguante, brother. Joder. Vuelvo, 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 vuelvo. No, 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 no. Ay. Contra estos no me había tocado luchar. Estos doraditos, mira. Vamos, Frank. No, 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 no. Uno más, Frank. Híjole. La pasamos, sí, ¿verdad? Ah, sí. No, estamos a punto de perder. Oye, sí tienen gran aguante, eh. La verdad me sorprendió su aguante. Vamos a mejorar un poco este muchacho porque... Tenía otras habilidades por acá. Refuerzo. A ver. Puede compararse una vez alcance el nivel 10. Velocidad. Visión. Salud. Daño. Las veces que se puede usar el gadget aumenta una. ¿Sabes qué? Es que aquí la duda... Me le voy a poner el escudo, güey. Digo, se le pueden comprar todas, ¿no? Pero con el escudo yo creo que va a poder hacer un poco más de cosas. Y pues ahora vamos a recoger... A ver, vamos a ver misiones. Lo del robot viene ahí, pero... Tenemos acá que reclamar esta vez si nos dan algo bueno. Especial. Hay 25 gemitas que vienen bien. Uy, aquí vamos. Mítico. Bien, el gadget del primo. Este también es bueno, eh. Puntos para cualquiera. Uy, excelente. Mil puntazos. Y aquí, ¿otro mítico? No, especial. 50 monedas. No, pues me está sorprendiendo este juego, eh. Me está sorprendiendo para algo bueno, vamos. Nuevo evento. Todavía me falta para otro regalo diario. Y para conseguir esta muchacha... También, ya la podría desbloquear, pero sería gastar gemas. Próximo objetivo. Pues sí, todavía tarda. ¿Qué les ha parecido estos nuevos eventos? La verdad es que están muy bien, eh. Sobre todo, este de 5 contra 5. Ojalá lo aprovechen, quedan 6 horas. Y el otro, el de los robots, pues todavía tarda un poco más. Pero, ay, qué buenos eventos. Ojalá sigan así. Ahora sí. ambién. Gracias por ver el video.